¡Aquí estamos! ¿Todo bien, Oscar? ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Aquí estamos! ¿Cómo está? ¿Gracias igual, igual? ¿Lo vas a cargar? Este para que la gente pase... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Look! ¡Look straight! ¡Look straight! ¡Look to your left! ¡Look to your right! ¡Gracias! Shout outs Can you read it? Can you read it? Ok, got a recording Oh, that's right Happy Thanksgiving for Earth Farms, Delori Products, Tapico, Nestle, Tropicana, Caritos, Mission Guerrero Thank you very much for all your support And another successful year and we will see you next year Yay!